¡Hey! ¡Resume tu vida! Con 500 mil pesos me voy de viaje Me iría de reventón Ejar un patrimonio para mis hijas, más que nada Dos casas Me quedaría con una, vendería otra Ya tendríamos dónde vivir Hay que comprar los productos Hay que participar, es muy fácil ¡Participa! Porque Colgate Palmolive ¡Resume tu vida!